Gritar Quien o cual, ahora da igual, te juro da igual Que hagas bien o mal, si es que al final se acerca el final A ti que puedes arreglar mi vida capaz Como eres de ser, tía, 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 tía Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu palía caer en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Sabes bien, tal vez no pueda cambiar No vaya a cambiar jamás caer bien o mal Si acerca el final, mi triste final Y tú, que ansías controlar mi vida La paz con guerra son mi día, 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 día Tía, sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu palía caer en picao Me quedaré solo Me quedaré, si me quedaré Me quedaré, me quedaré Me quedaré, me quedaré solo Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré solo.